¿Qué onda mi gente? Vamos acá con un compa que está bien perro, ahorita nos vamos a ir a tapar y vamos a ir a ver qué tal raya, a ver, venganse. ¡Ay! ¡Abre! ¿Eh? ¿Qué onda güey? ¿Cómo anda? Hola compa, ¿cómo anda? ¿Qué perro pasó? ¿Sí es cierto que usted es raya bien pasadote de vergo o qué? ¿Sí? A ver venganse perro, a ver cómo nos raya acá, bien basadísimo de verga. ¿Qué onda mi raya? ¿Casi me acabas o qué güey? ¡Ay! ¿Cómo chingas güey? Ya te voy a acabar hombre. ¡Berra madre! Ya estoy bien desesperado porque ya me está hablando mi mamá que ya rápido vaya que los putos frijoles se están quemando güey. Ya te lo voy a bajar a medias ya pues. ¿Eh? Ya te lo voy a bajar a medias. ¡Ya cábalo güey mejor! ¡Ya no te estás chingando pues! Ya pues hombre cabrón. ¡Berra madre! Ya no me acabas, ya está así oscuro y ya no me acabas güey. Ya te acabé. ¡Berra hermano! ¿Estás seguro? Sí, ya te estoy, ya te voy a limpiar. Ya te voy a limpiar. ¡Ah, ah, ah! ¡Espérate güey me está ardiendo limpia, limpia! ¡Limpia güey me está ardiendo la perra! Ya hasta tu mamá me marcó que tus putos frijoles ya te quemaron. ¿Ves? Y todo es tu perra culpa güey. Pues también tú que te mueves, si te mueves. ¡Oh, madre! A ver cómo quedó el perro. Mira. ¡Ah, no, no mami! No, esto sí vale ahí las insesperadas. Desde las dos de la tarde hasta las perras nueve de la noche. Ahí sí, sí vale la esperada. Ya ves, no son chilaquiles. ¡No, no, mami! ¡Ah! ¡Hora, fe! ¡Ánimo pues! ¡Eh! ¡Difín!